Sé que pronto pensarás muy diferente Pero cuando te arrepientes no estaré cerca de ti Estoy bien, no te preocupes no me hiciste tanto daño Mi corazón ya está curado de espantos No le hace nada otra absurda decepción Si el rencor no te mereces ni que te guarde en mi pecho Lo que me hiciste ya es pasado, ya está hecho Yo por mi parte siempre te di lo mejor Tú sabes que perdiste Perdiste más que yo 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!